Franz Schubert, compositor de carácter alegre y poco pretencioso, no fue consciente de su genio hasta poco antes de morir. Dado que no se esmeró por conseguir financiamiento y conservó siempre una notable independencia respecto de los círculos de poder, una parte fundamental de su obra, sobre todo aquella que fue escrita para orquesta, resultó inaccesible y no se estrenó hasta fines del siglo XIX. El aspecto de Schubert solía verse descuidado. Además, no se preocupaba en lo más mínimo por rentabilizar su profesión, ya que no estaba dispuesto a cambiar su preciado tiempo por un trabajo estable, ni bien podía, abandonaba el puesto que tuviese. De esta forma, vivía de manera itinerante en casas de distintos amigos, a veces en forma bastante precaria. Así consiguió, sin embargo, convertirse en un creador especialmente prolífico, que nos legó canciones, piezas para piano, obras de cámara y sinfonías, por nombrar algunas de sus contribuciones. El estilo único de Schubert se encuentra en medio camino entre el clasicismo vienés y el romanticismo. Cabe destacar que tras la derrota de Napoleón, parte de los públicos comenzó a pedir una especie de frivolidad. Sin embargo, el compositor conservó su ímpetu de conferir a toda música un toque de profundidad, aunque se tratara de piezas destinadas al ámbito doméstico. Por ello, cuando se retratan sus ejecuciones al piano, las personas presentes aparecen con frecuencia mirando al infinito, en una suerte de trance. De hecho, su epitafio versaba, «La música ha enterrado aquí un rico tesoro, pero esperanzas aún más hermosas». Esta frase ilustra la idea de que, para algunos, las artes estaban entrando en una especie de decadencia, y Schubert aún ofrecía una posibilidad de salvación. Franz nació en un suburbio de Viena. Su padre poseía una pequeña escuela, en la cual el compositor trabajó como profesor por un periodo breve. Su madre, en cambio, trabajaba solo esporádicamente. En otras palabras, no provenía de una familia adinerada. Por otro lado, era el décimo segundo de 14 hermanos, de los cuales solo 9 consiguieron sobrevivir a la infancia. Durante su adolescencia, solía practicar piano en un taller de evanistería donde se reparaban instrumentos de gran calidad. Aunque había estudiado principalmente con su progenitor y con Ignace, uno de sus hermanos, su excepcional talento le valió una beca para estudiar con el maestro Antonio Salieri. Rápidamente destacó como violinista y también como director, en especial por su trabajo con la música de Haydn y Mozart. Un hito muy importante en su vida fue conocer al famoso cantante Johann Michael Folg, con quien entabló una larga amistad. Dicho artista, admirado por la calidad de las canciones del compositor, se encargó de darlas a conocer en las famosas Schubertiadas, largas tertulias privadas de atmósfera íntima y destinadas a un selecto grupo. Es importante señalar que a la sazón, la crisis económica de Viena generaba un ambiente ideal para que la cultura se circunscribiera al ámbito privado. Un rasgo distintivo de la música de Schuberti es que buscó mantener la forma exterior de la sinfonía, pero siempre añadiendo un contenido romántico mediante audaces excursiones armónicas, contrastes y emociones intensas. Para él, los temas eran fundamentales, incluso más importantes que la forma. De hecho, estaba convencido de que el material temático debía ser memorable y con frecuencia hacía reaparecer un motivo ya expuesto, pero en una atmósfera nueva, con lo cual le confería otro significado. Sus extensas sonatas para piano presentan relaciones tonales innovadoras. En 1821, Schubert se enteró de que padecía una enfermedad letal y comenzó a componer con más saínco que nunca, pero en un estilo más oscuro y dramático. Se dedicó también a compilar y publicar todas sus creaciones. Schubert murió a los 31 años tras agravarse su condición luego de un viaje. Su deceso ocurrió un año después que el de Ludwig van Beethoven, a quien idolatraba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!